aguda o es uremia crónica, ¿cierto? Porque tienen algunas características muy especiales. Las uremias crónicas habitualmente van con alteraciones en el calcio, en el pós o paratormona, a diferencia de las agudas que no tienen en sus cambios. Después también hay un sinnúmero de comparaciones entre lo que es agudo y crónico con respecto al aspecto clínico, con respecto al aspecto, digamos, primero ectoscópico, con respecto al aspecto anamésico, síntomas, con respecto al análisis, básicamente hemoglobina, lo otro es con respecto a imágenes, ecografía. Esas variables, esas dimensiones nos van a hacer diferenciar si un paciente es agudo o es crónico. En el caso de insuficiencia renal aguda, el paciente luce ectoscópicamente como cualquiera de nosotros, con buen estado general. Pero en el caso de los pacientes crónicos, habitualmente ustedes ectoscópicamente lo ven adelgazado, con rebordes óseos, disminución de la bolita de bichat, usualmente en esos pacientes se suelen ver en pacientes de insuficiencia renal crónica. Otra diferencia que siempre encontramos en el aspecto de anamnesis, los pacientes que llegan con vómitos, habitualmente son pacientes con insuficiencia renal aguda. A diferencia de los crónicos, es que no hacen mucho vómito, porque ya están acostumbrados a tener niveles de uria elevados, ¿no? Y el otro es, a nivel de la hemoglobina, la diferenciación. Los pacientes agudos tienen hemoglobina normal, a no ser que tenga otro problema, no estamos en ingeniería donde todo es perfecto. Y en los crónicos, la hemoglobina está disminuida, ¿no? Porque ya hay efecto a nivel hormonal. Igual en lo que les comentaba acá, chofóforo, paratromono. Bueno, este es como un preámbulo. Lo que les quería comentar, que en la insuficiencia renal aguda, aún todavía se sigue estudiando mucho acerca de esta patología. Esta... Un ratito, voy a llevarlo para el... Un ratito. Disculpa, ¿se ve el PPT? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿podría ponerlo en pantalla completa? Para que se visualice mejor. Sí, sí. Gracias, doctor. Gracias. 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 Entonces le decía, la insuficiencia renal aguda es un tema que aún sigue en investigación, ¿ya? porque en general la insuficiencia renal aguda es un síndrome en donde se manejan dos variables muy importantes. Uno es el filtrado glomerular que se manifiesta en fibresis y el otro es la elevación de cuerpos nitrogenados que se manifiesta con la creatinina. Estas dos variables me van a definir a la insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso dice que esta insuficiencia renal aguda se caracteriza por una disminución brusca, sostenida, potencialmente reversible. Esto es importante, la reversibilidad si le damos un tratamiento oportuno, potencialmente reversible. Entonces, de la velocidad de filtración glomerular y de las funciones tubulares. Acuérdense, el tubulo, sobre todo el proximal, la gran función que tiene de reabsorber todo lo que se ha filtrado en cuanto a electrolitos, a líquidos, casi. Ahí se realiza el mayor trabajo. Entonces, si se afecta este tubo, obviamente vamos a tener problemas en la composición de la orina y en la elevación de cuerpos nitrogenados en el plasma. La insuficiencia renal aguda es una fase tardía, precedida de las etapas de riesgo, estrés y lesión. ¿A qué se refiere eso? Que cuando nosotros hacemos el estudio de insuficiencia renal aguda, estamos esperando que tenga la creatinina alta, que tenga oliguria. Ojo que no todos los pacientes llegan a tener oliguria, por si acaso. Hay un 50-50% de unos autores, otros dicen 60-40%. No todos hacen oliguria. Entonces, ¿a qué me refiero esto de que la creatinina, cuando ya tiene la creatinina alta, ya está haciendo oliguria, ya al paciente lo estamos agarrando en un término ya muy atrasado, nos hemos demorado demasiado. O sea, deberíamos de anticiparnos a esa elevación de creatinina. Entonces, debería haber algunos otros biomarcadores que nos orienten a determinar procesos, fases precoces, antes de que el paciente tenga esta elevación de la creatinina u oliguria. Entonces, se han hecho múltiplos estudios para determinar qué biomarcador podría ayudarnos en este problema. Lo ideal es eso, ¿no? Lo ideal es eso. Tradicionalmente, siempre se ha utilizado la creatinina acérica y la producción de orina, para definirla. Esto es lo que siempre se ha utilizado, o sea, estamos utilizando, y aún todavía deberíamos de... de anticiparnos a esto, ¿no? Miren, en el Llama, esto es publicado en 2020, más de 20 biomarcadores que existen en el mundo. Y estos biomarcadores nos pueden predecir antes que se eleve la creatinina. Entonces, esto nos ayudaría a revertir. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos biomarcadores en todos los pacientes? ¿Hacer medicina preventiva o atención primaria para saber esto? Es difícil. En la práctica, es difícil utilizar biomarcadores. En la práctica, los pacientes tienen diarrea y vienen chocados, tienen hemorragia digestiva y vienen chocados ya con la creatinina alta. Entonces, en un consenso que se hizo, en estas recomendaciones acerca de biomarcadores, la implementación de esta prevención primaria de ira no es posible en estos casos. Llegaron a ese consenso que es difícil poder anticiparnos. Pero sí, pero sí, sí se puede planificar el riesgo de ira en aquellos procedimientos que en forma electiva hacemos diariamente, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, las cirugías grandes. Si vamos a hacer una cirugía grande, hoy anticipémonos. Hagamos un estudio de su estudio de antecedentes de su salud renal. ¿Cómo está el paciente para prevenir la ira, no? Bueno, igual con medicamentos necrotóxicos. Por ejemplo, los pacientes que van a hacerse una tomografía con contraste, entonces hacer el estudio, siempre cuando uno va a pedir una tomografía, lo primero que te piden es creatinina. ¿Cuánto de creatinina tiene? Si no, no te dan la cita o si no, no le toman la tomografía. Uso de medicamentos necrotóxicos. Igual cuando vamos a utilizar aminoácidos, cuando vamos a hacer quimioterápicos. Entonces, estudiar la salud, como es un tratamiento electivo, entonces hay que planificar el riesgo de ira. Esto sí nos va a ayudar bastante a prevenir esta patología. Cuando ustedes tienen un glomérulo, cuando el paciente hace falla renal, lo que pierde el paciente es la autorregulación. Ustedes tienen una nefrona que tiene un ingreso y una salida. Como todo sistema, tiene un ingreso y una salida. Muy bien. Cuando el paciente, cuando hay una falla renal aguda, lo que está sucediendo es de que, perdón, ¿qué factores, qué podría hacer que este líquido, la presión que tengo en el glomérulo se altere? Usualmente, regularmente, el organismo se va adaptando a las necesidades o hace vaso de hidratación o hace vasoconstricción de acuerdo a cómo está funcionando el sistema. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que además va a servir de conocimiento. Cuando ustedes están, ustedes respiran todos los días diariamente y tienen una presión arterial de oxígeno, esa presión arterial de oxígeno es constante. No es que por un momento está en 90, por otro lado está en 100, por otro lado está en 50. No, así no funciona el sistema del cuerpo humano. Siempre tiene una presión arterial de oxígeno constante. ¿Y cómo hace para tener una oxígeno de presión constante? Hay un volumen de aire muerto que le llaman. Ese volumen es constante y eso hace que el oxígeno sea permanentemente constante en nuestro sistema. En el caso del DEFRONT lo que hace es los sistemas de autorregulación para mantener un filtrado constante es o cierran o cierran la arteriola eferente, lo cierran, así como esta válvula, ¿no? Si yo cierro esta válvula, entonces voy a tener mayor presión y por lo consiguiente al haber mayor presión hidrostática voy a mejorar, voy a mejorar el filtrado. ¿Ya? Y si yo abro igual, dependiendo de las presiones. Y fíjense que en ese tubo también puede haber ateromas, en el caso de arterias grandes, ¿no? Que disminuyen la presión en determinadas zonas. Pues bien, esta fotito solamente lo traje eso para que ustedes vean cómo en el NEFRONT, en la insuficiencia renal aguda, hay una pérdida de la autorregulación. Pérdida de la autorregulación. Y es por eso que es importante que nosotros tenemos que evitar aquellas sustancias que hacen perder aún más la autorregulación del paciente con falla renal aguda. En este caso, es el bloqueo de la angiotensina y las prostaglandinas que juegan en este mecanismo de la válvula, ¿no? Entonces, evitaremos, pues, el uso de los yegas y el uso de los antiinflamatorios, no esteroideos, ¿no? Porque estos van a bloquear a prostaglandinas y el otro, a la angiotensina 2, que es el más potente vasoconstructor del sistema. La ira en los últimos años, bueno, ha habido cambios conceptuales por la necesidad de hacer diagnósticos más tempranos, pero ya les comenté que no es posible, los pacientes ya llegan en etapas, casi la mayoría llegan ya con la creatinina alta, así que lo que hay que hacer, énfasis, es en aquellos procesos en el cual nosotros podemos monitorizar, ¿no? O sea, gestionar el riesgo. Tenemos en esta laminita el estrés renal que se anticipa a la falla renal aguda, que es una injuria renal aguda, luego viene la enfermedad raruna y finalmente algunos pacientes llegan a ser enfermedad crónica. Depende mucho de nuestro, de nuestra atención y manejo oportuno para evitar que los pacientes lleguen a una enfermedad renal crónica. Estos son unos datos epidemiológicos, la incidencia del AQI varía entre 5% de los pacientes hospitalizados, ustedes ingresan a un servicio de emergencia y el 5% debe estar con AQI. Ustedes hacen la revisión, pueden hacer incluso un trabajo, todos los pacientes que tienen creatinina alta, ver sus variables, por qué están con AQI, temas para poder investigar. Y en los pacientes que están en UCI, casi el 30 o 50% de los pacientes que están en UCI tienen AQI, falla renal aguda. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque primero nos previene una enfermedad renal crónica, segundo, nos disminuye la mortalidad también, ¿no? porque tienen alta mortalidad estas pacientes. Les comentaba que la falla renal aguda utilizamos dos variables, en la mente deben tener dos variables para definición. Uno es la elevación de la creatinina y el otro es el volumen urinario o gasto urinario. Primero salió la clasificación de rifle y después salió la de AQI para resumir un poquito más. Ambos tienen las mismas características en su clasificación en las dimensiones 1, 2 y 3 y el rifle se le agrega lo que es pronóstico, ¿no? Pérdida de persistencia de la función renal y el estadio final que pasa en enfermedades renales crónicas. Siempre en el AQI nosotros queremos saber si nuestro paciente llega con falla renal aguda, ¿no? O no está orinando, tiene creatinina ¿cómo lo clasifica? ¿en qué grado está? ¿1, 2, 3? ¿en qué grado está? Para esto sirve este criterio de AQI. Entonces ponen en la historia clínica hemorragia digestiva alta, AQI 1, AQI 2, AQI 3, dependiendo de la creatinina. ¿no? Entonces ahí está, ustedes van a clasificar dependiendo de estas variables, si es 1.5 o 2 del basado. Últimamente ya con el sistema informático a las historias clínicas están guardando los análisis, ¿entendés? Podemos observar las creatininas basales cuando lo tienen ambos, ¿no? Esta es una debilidad de esta clasificación porque todos los pacientes no tienen una creatinina basada, a no ser que todos estén informatizados, entonces ya vamos a poder tener esa facilidad de tener una creatinina basal. pero esta es la debilidad como les decía de este sistema de clasificación. Cuando está por encima de 2 a 3 del basal, está Dio 2 y está Dio 3 cuando está por encima de 3 veces del basal. Si tienes un 4 por encima de 4 ya sabes que es un grado 3 así que ya no necesitas ni calcular. Y el rifle tiene las mismas características, solamente se agregan los dos últimos. parámetros, ¿no? Con respecto al gasto urinario para el estadio 1 ustedes miran ahí medio mililitro por kilo por hora por al menos 6 horas y medio mililitro por kilo por hora por al menos 12 horas en el estadio 2. En el estadio 3 menos de 0.3 mililitros por kilo por hora al menos de 24 horas o anulia por lo menos 12 horas. Todos los días se hace un estadiaje de los pacientes cuando llegan con falla renal aguda se hace un estadiaje al inicio, ¿eh? Al inicio. O sea, es diagnóstico de ingreso, ¿ya? No es que el paciente una vez hecho el diagnóstico de clasificatorio como entra y ahí a partir de ahí empieza su trabajo, ¿ya? A partir de ese trabajo. Y de ahí van observando pues si está empeorando, mejorando de acuerdo al manejo. Conclusión de esto, dos variables, creatinina y gasturinal. Creatinina y gasturinal. Es lo que es lo que es la definición de insuficiencia renal aguda. La lesión renal aguda tiene tres dimensiones. Puede ser de origen prerrenal, intrínseca y posrenal. La prerrenal son todas aquellas patologías como su nombre lo dice antes del riñón. Son las patologías más frecuentes que se pueden ver en el hospital. Por eso es causa de preguntas constantes en los diferentes exámenes, en diferentes tipos de exámenes. Siempre preguntan por la causa prerrenal. Luego viene la intrínseca y la posrenal. Esta prerrenal yo les comento con una forma de recordar que es la más frecuente. Es la maneja usualmente el clínico, el internista y el médico general. El intrínseco más es para el nefrólogo y el posrenal es para el urólogo. En el prerrenal tenemos fundamentalmente las causas de hipovolemia, pérdida de líquido. es frecuente en la práctica que los pacientes deshidratados ya no orinan, les colocan diuréticos. Ayer discutíamos un caso parecido, ¿no? Y no se puede poner diurético a un paciente que no tiene agua, ¿no? No podemos sacarle agua a un desierto. Entonces, primero hay que hidratar a los pacientes. Los pacientes hipovolemicos es un tanquecito hay que llenar de agua para poder hacerles orinar. ¿Ya? Entonces, la hipovolemia es una causa frecuente de la versión prerrenal. Otra causa es la disminución del gasto cardíaco. Ayer nomás llegó un paciente con bradicardia, frecuencia cardíaca 33, 33 de frecuencia cardíaca, hipotensión, comienza a ser falla renal. Disminución del gasto cardíaco por bradicardia, por hipotensión, porque un febio bajo, o sea, una contracción muy lenta, pacientes impartados o miocardiopatías tienen gasto cardíaco bajo. Entonces, eso puede generar problemas a nivel renal por falta de presión en las arteriolas. Disminución del volumen circulante eficaz. La otra es la pérdida de la autorregulación que ya les comenté. Con respecto al intrínseco, dentro de la lesión renal intrínseca, renal intrínseca per se, las fallas pueden ser a nivel glomerular, dentro de ellas todas las patologías de glomerulonefritis aguda, túbulos e intersticio y vasculares, hay vasculitis, hipertensión maligna. No se olviden que en el tubulo e intersticio cuando un paciente empieza con enfermedad pre-renal hay una hipoblemia, hay disminución de la circulación, hay una falla funcional, pero si persiste la hipoblemia llegan a ser ya problemas intrínsecos, hay ya isquemia, entonces comienzan a fallar estas estructuras dentro del riñón y esta isquemia es la que va a explicar o puede hacernos llegar a una necrosis tubular aguda cuando es una lesión renal aguda. Otras son las septicemias por una vasodilatación severa que hacen en estas infecciones y la otra es las nefrotoxinas. Dentro de las nefrotoxinas tenemos que tener presente que hay nefrotoxinas exógenas y endógenas. Las exógenas son las sustancias ansiodadas, aminoglifósidos, todo lo que nosotros administramos externamente. Y las endógenas es un producto del hemólisis, de la rastomiólisis cuando hay traumas severos en el caso de mieloma las las proteínas que se producen en mieloma de bajo peso molecular generan son nefrotóxicas y los cristales espintatubulares. Acuérdense que nosotros diariamente filtramos proteínas, ¿no? Hay un gran trabajo de proteínas y gran recuperación de proteínas. Por eso se dice que las proteínas mismas vienen a ser una especie de hacen nefrotoxicidad el exceso. Y en el postrenal postrenal básicamente se da porque hay un incremento de la presión hidrostática de todo el tubo urinario, ¿no? Entonces, al incrementarse la presión hidrostática genera eso una transmisión hacia el riñón al glomérulo y disminuye la filtración glomérula. Entonces, en estos casos lo que nos queda básicamente es buscar una forma de evitar una salida, ¿no? una salida a la obstrucción, sea con zona fole, sea con una un drenaje externo a fin de que de salvaguardar la función renal. La cuestión es que hay que quitar la obstrucción para evitar la lesión renal. Y aquí, ¿cuál es la causa entonces de la falla renal? La isquemia renal. Es la principal causa de la falla renal aguda. Y pueden ser de tipo vascular, tubular e inflamatoria. A nivel vascular es importante tener en cuenta el endotelio como órgano que regula la permeabilidad vascular y además regula respuestas hemostáticas vasomotoras e inflamatorias. Acuérdense ustedes en el endotelio está la membrana, esta es la que nos permite trabajar en el filtrado gomerular. Si esta se altera obviamente vamos a tener problemas. El daño de las células endoteliales posterior a un episodio isquémico conlleva una alteración en la percusión renal, hipoxia renal y lesión de las células de las células hipoxia renal. Antiguamente en las guerras los pacientes por traumas severos o heredías de bala se chocaban y se morían en el mismo lugar de la guerra. Posteriormente se fue tecnificando el arte de la guerra y los pacientes o los soldados que llegaban heridos podían llegar a los hospitales a través del helicóptero y llegaban rápidamente. y estos pacientes que hacían shock prolongado cada vez era menor porque llegaba más rápido y los pacientes inicialmente hacían necrosis tubular aguda por shock o sea hacían hemorragias externas o internas y llegaban a las unidades de cuidados y decidos con shock con necrosis tubular aguda porque tenían un shock prolongado y este que hacían la necrosis tubular aguda por esta isquemia persistente. Entonces la función renal nuevamente para esto para expresar más o menos los porcentajes que siempre preguntan ¿quién es más frecuente? El pre-renal 55% renal el segundo y por renal el tercero. El pre-renal básicamente es una hipoperfusión funcional que si manejamos agresivamente el problema de volumen puede recuperar rápidamente su función y el renal es ya cuando ha habido isquemia o necrosis hay lesión tisular y la pos-renal básicamente hay que solucionar el problema buscando una forma de evacuar la la orina ¿no? Sea con sonda vesical sea con catéteres hacia el ureter eso lo hace URBI unidad de reagión intervionista pone este catéter directamente y evacúa la orina y los pacientes usualmente los pacientes que tienen neoplasias hacen obstrucciones severas entonces les colocó URBI hace un drenaje externo y tenemos o nefrostomía ¿no? entonces se soluciona el problema y en realidad pueden sobrevivir un poco más de tiempo estos pacientes tienen lesiones neoplasias muy invasivas ¿no? para que hagan obstrucción urinaria porque están bien avanzados estas son las fases de la necrosis tubular aguda ¿no? pre-renal iniciación extensión mantenimiento reparación un promedio de 10 días este son las 5 fases evolutivas propuestas por Sutton las dos principales causas de disminución del flujo renal flujo renal son uno hipovolemia y el otro es la hipotensión depresión de volumen y la hipotensión ambas pueden surgir como resultado de la hipopercusión por ejemplo sangrado pérdidas gastrointestinales urinarias subcutáneas disminución de volumen todo aquello que genera disminución de volumen obviamente va a generar hipotensión ¿no? entonces esto cuando un paciente presta hay que recuperarlo rápidamente tratar de mejorar la presión arterial con volúmenes y evitar los cuadros de deshidratación les decía que había prevenir cuando hay procedimientos invasivos que nosotros vamos a manejar entonces tenemos que prevenir esta falla renal y esto son las cirugías mayores quemaduras extensas en las quemaduras extensas lo que hace el plástico es garantizar que el paciente esté orinando un promedio de un mililitro un mililitro kilo por hora ¿no? la idea es que esté orinando bastante para que no vaya a haber falla renal aguda en las hospitalizaciones prolongadas bueno cualquier shock de cualquier índola requiere manejo en cuidado intensivo obviamente porque para manejar el volumen se requiere de una presión venosa central o una presión en cuña para evitar pasarse el exceso de líquidos y puedas sobrepasarte el volumen ¿no? entonces estos pacientes tienen shock requieren de manejo con PVC aquí nuevamente tener bien en consideración y en los siguientes capítulos van a ustedes a darse cuenta el uso de AINES y el uso de los YETAS o ARA nos van a alterar nos van a alterar la autorregulación de riñón que les comenté anteriormente ¿no? entonces no va a haber una presión adecuada para poder hacer un filtrado adecuado entonces hay que evitar el uso de estos productos que son inhibidores YECA o ARA y los AINES sobre todo en aquellos pacientes bueno si lo está recibiendo permanentemente retirarlos y sobre todo en aquellos pacientes que se van a hacer procedimientos nuevos como las cirugías mayores en la parte renal o intrínseca tenemos las lesiones a nivel túbulo intersticial a nivel vascular y glomerulopatías dentro de esto acuérdense ustedes mucho esto de la nefritis intersticial aguda que se asocia a AINES antibióticos petraactámicos y aminolecosos nefritis intersticial aguda suelen preguntar como se utiliza bastante AINES y nefritis intersticial aguda suelen preguntar siempre como causa de falla renal aguda no se olviden un paciente que tiene insuficiencia renal aguda cuáles son sus manifestaciones obviamente es el gasto urinario disminuido aunque ya les dije que 40 60 o 50 50 hay unos que hacen no llegan a ser oliguria ya entonces le llaman insuficiencia renal adebitual y hay otros que si lo hacen obviamente el otro es la sobrecarga hídrica obvio si tienes que orinar un promedio de 900 a 1500 centímetros cúbicos por día y si no está orinando el paciente se va a sobrecargar entonces va a ser edema extremidades facial pulmonar y cerebral el otro criterio de insuficiencia renal aguda y que da manifestación clínica es la elevación de asobados dentro de ellos tenemos creatinina y uria la uria es una sustancia que tiene una facilidad para poder entrar ingresar al intracelular entonces esa característica que tiene la uria hace que puede ingresar a las neuronas y dar alteraciones y dar este problema de encefalopatía urenica su característica de la facilidad para ingresar a cualquier tejido hace que presenten estos síntomas y la uria tenemos pues todo un síndrome urenico que nos va a dar a estos pacientes y la uremia no habla solamente del riñón sino de todo entra a cualquier parte tenemos a nivel cerebral tenemos a nivel carriaco pueden hacer pericarditis uremica gastrointestinal vómitos perdón no todo vómito es por problemas gastrointestinales sino también por problemas de uremia llegan a convulsiones asterices estas son las manifestaciones de la uria alta la otra manifestación clínica es el trastorno electrolítico hipercalemia si se eleva tanto en el agudo como el crón la hipercalemia es una emergencia el paciente puede morir en paro cardíaco entonces debe de ser manejado rápidamente la hipercalemia y nosotros somos problemas crónicos acidosis metabólica también es otra causa frecuente de la insuficiencia renal aguda las manifestaciones generales astenia dinamia anorexia hipertensión anemia fiebre altraxia cefalea son otras formas otras manifestaciones que puede tener o síntomas concomitantes dentro de los exámenes auxiliares la depuración de creatinina esta depuración de creatinina nos sirve básicamente para categorizar al paciente en qué grado de insuficiencia renal está y más nos sirve para los pacientes renales crónicos no para el agudo la depuración de creatinina no nos sirve mucho para el agudo más es para el paciente crónico la fracción de excreción de sodio sí nos sirve y eso siempre paran preguntando a los exámenes fracción de excreción de sodio no se olvide porque el riñón cuando está cuando tiene hipoblemia trata de ahorrar sodio el otro exámenes auxiliares biomarcadores que debe ser en el futuro hasta que encuentren un biomarcador muy fácil de manejar que se adapte al manejo pero hasta ahora las recomendaciones es que no no hay un biomarcador adecuado seguimiento urinario en el seguimiento urinario vamos a encontrar cilindros de diferentes tipos que nos van a orientar a qué estructura del riñón está afectando y lo vemos acá esta es la depuración de creatinina que se utiliza más para cuadros agudos y esta fórmula de cocrofol que nos va a servir para regular el uso de los fármacos calcular la depuración de creatinina para administrar los fármacos dosificar de acuerdo a la depuración de creatinina no se olviden de esta fórmula y ya les comenté esto de la utilidad de la curación de creatinina más son para pacientes renales crónicos y esta es la fracción de excreción de sodio la fracción de excreción de sodio por debajo del 1% significa que esta es una lesión pre-renal pre-renal acuérdense siempre preguntan por esta fena que le llaman fena cuando esta capacidad de concentración de la harina se pierde en los casos de lesión parecamentosa el fena es superior al 1% en los casos de pre-renales aún no pierde esa capacidad pero el fena es inferior al 1% fracción de excreción de sodio el fena esta es la fórmula usualmente siempre les dan cuánto es el valor de fena pero si ustedes quieren calcularlo curia o el sodio en la vía urinaria es raro que se puedan hacer en los servicios de emergencia es un poco común pero ahí está la fórmula yo por ejemplo que trabajo en emergencia no utilizamos mucho esta fórmula no tenemos curia sodio urinario ni creatinina urinaria pero en la fórmula acuérdense de la universidad nacional de agraria por la pontificia católica para que se acuerden abajo es al revés esa es la fórmula del fena acuérdense del 1% si es inferior al 1% les está diciendo que es un problema pre-renal y el sedimento urinario siempre que nosotros encontremos albúmina en el sedimento urinario vamos a estar pensando que el paciente tiene un problema glomerular ya las proteínas la albúmina es como el electrocardiograma para el cardiólogo la albúmina es para el nefrol porque nos va diciendo como está ese riñoncito los cilindros semáticos semáticos células dismórficas o le digo hematíes feos eso nos está hablando de un problema glomerular proteína de la significancia entonces cada vez que hay hematuria microscópica ustedes digan esas son dismórficos o no son dismórficos esas hematíes si esos hematíes son dismórficos significa que esto puede ser un problema glomerular o vasculitis en cambio aquellas hematurias que tienen los glóbulos rojos bonitos normales esos no son glomerulares pueden ser en cualquier parte de la vía urinaria los cilindros granulares con células epiteriales libres sugestivo de necrosis tubular necrosis tubular cilindros granulares con células epiteriales libres no se olviden piuria con cilindros granulares o células asociados o no a proteína eléctrica en compromiso tubular intersticial o infección urinaria piuria infección urinaria hematuria y piuria sin cilindros hemáticos pueden observarse en necrosis intersticial glomerulopatía osusión vasculitis infarto renal son solamente algunos puntos pero en realidad el diagnóstico es todo un contexto no nos vamos a dejar llevar por uno solo tenemos que hacer unidad pensamiento lógico cuando tenemos un paciente con insinficiencia renal aguda y se elevó la creatinina en más de 0.3 entonces nosotros tenemos que decir así a grande rasgo oye ¿es obstructivo o no es obstructivo? entonces para saber si es obstructivo o no es obstructivo le hacemos una ecografía y en la ecografía nos dicen hidronefrosis leve, moderada, severa si no hay hidronefrosis entonces decimos ah entonces esto debe ser un problema renal o prerrenal si mejora con el tratamiento agresivo obviamente entonces ha sido un fracaso renal prerrenal ¿no? una falla renal o prerrenal si no mejora entonces estamos ante los diagnósticos inferenciales de que puede ser una enfermedad aglomerular vascular interdencial cristales interrenales finalmente estos nos llevan a una necrosis tubular aguda y posterior a una insuficiencia renal crónica en el tratamiento fundamentalmente es prevención no todo vamos a poder prevenir prevenimos aquellos que nosotros controlamos o manejamos medidas generales hipercalemia terapia de reemplazo entonces cuando vamos a manejar los pacientes cuando el manejo ideal del aquí es la prevención del terreno de función renal es decir tener en cuenta los factores de riesgo esto es para aquellos procedimientos que nosotros vamos a controlar y aquellos pacientes que aún no tienen de repente falla renal por ejemplo los pacientes que vienen descompensados hemodinámicamente atención no tenerlo mucho tiempo en esa hipotensión porque no va a ser falla renal aguda tenemos que estar pensando por eso que yo les digo que cuando ustedes vengan un paciente ven un paciente que viene con diarrea está con diarrea usualmente nunca se preocupan de decirle oiga señor y está orinando a veces no desde la noche no orino entonces nos preocupamos más del problema extra renal y nos olvidamos del riñón que el riñón puede fallar también entonces eso es ustedes deben de incorporar en sus en sus preguntas de anamnesis cada vez que vean un paciente con diarrea o está orinando o no está orinando siempre hay que preguntar por esa función biológica habitualmente en las historias clínicas funciones biológicas habitualmente en las habitualmente en la historia clínica en funciones vitales no se coloca y en funciones vitales te da ayuda funciones vitales tenemos el sapo que le amo sed ¿cómo está la sed? un paciente que tiene sed hay que ayudar a veces tienes una historia abigarrada y vas a las funciones biológicas yo tengo mal, malestar de cariño no sé qué tengo pero van a funciones biológicas y el paciente le dice señor ¿cómo está su sed? uy doctora doctor tomo bastante agua tres, cuatro jarras diario entonces ahí mismo es un feedback ahí mismo se te abre la mente ¿no será una diabetes? señor ¿y cómo está la orina? orino un montón y apetito como un montón es una diabetes mellitus que no te está dando la sintomatología no te lo da bien pero el uso de las funciones biológicas te hace regresar a la anagnesis y a orientar la anagnesis ¿no? entonces las funciones biológicas son todo aquello que sale de nuestro organismo al externo y nosotros tenemos que analizar el otro es la sed el otro es el apetito ¿no? un paciente que luce enfermo crónico sin apetito en el Perú hoy hay que pensar en tuberculosis entonces le preguntas antecedentes familiares a contacto con tuberculosis y las otras causas son oncológicos ¿no? si es mujer si es varón vas orientando la función biológica te va orientando el otro es la deposición ¿cómo está su deposición? ¿tan normal? son veces asentadas ya estás pensando que algo está deformando hay una tumoración el otro dato de funciones biológicas es el peso ¿no? el peso ¿está bajando de peso? ¿no está bajando de peso? eso sí cuantificando el peso si estoy bajando de peso pero realmente estará bajando entonces ¿cómo te das cuenta? ha aumentado la talla ha aumentado el botón cosas que hagan aterrizar la idea en algo cuantitativo el otro dato que a veces nos olvidamos en funciones biológicas es la fecha de última regla en embarazos ectópicos se nos pasa solamente por dolor abdominal le preguntas la fecha de última regla y te dice que está con amenorrea entonces te orienta rápidamente por eso las funciones biológicas te ayudan otro dato importante en las funciones biológicas es el sueño ¿y cómo está su sueño? no puedo dormir ¿y pero por qué no puede dormir? ¿qué es lo que está pasando? no que tengo problema entonces ahí viene ya la parte psicológica entonces ustedes comienzan a explorar el problema ¿qué problema tiene? a ver entonces dígame señor de todos dígame tres problemas de los tres problemas el más importante en grado de importancia dígame obviamente le voy a decir el principal problema ya no van a tener tiempo para hablar de los otros dos porque ahí está la solución de repente del caso clínico entonces eso de las funciones biológicas es importante utilizar hacer uso de eso entonces todos los pacientes de edades extremas son susceptibles a la deshidratación tanto los ancianos como los niños son más vulnerables entonces hay que manejar líquidos semenosos ayer les comentaba yo a un grupo cuando ustedes están en el serum bueno yo cuando tenía el paciente en el tiempo de cólera los pacientes venían chocados y teníamos que pasarle cloruro rápido obviamente pacientes chocados deben estar en una unidad de cuidados intensivos porque si lo tienes en tu serum y estás con paciente con pérdida de volumen tienes que manejar rápidamente entonces ¿cómo manejas rápidamente? primero cloruro de sodio restituyendo el volumen hasta obtener una presión adecuada y lo otro es empíricamente es el pulso ¿no? se supone que el pulso debe estar dentro del rango 60-100 si tienes 130-140 vas chorreando chorreando el cloruro hasta que tu frecuencia de cargada esté en 100 y ahí ya paralizas y comienzas a a monitorear ¿no? diuresis entonces eso es una forma empírica de poder manejar en el campo cuando no tienen el apoyo de cuidados intermedios o intensivos ¿no? pero lo usual estos pacientes deben ser manejados en áreas intensivas el otro es evitar el uso de la medicación nefrotóxica habitualmente en la práctica clínica las infecciones urinarias hay muchos nefrotóxicos sobre por ejemplo los amino glucósidos dentro de ellos la micacina ¿no? como últimamente hay muchas infecciones urinarias en ble positivos entonces se están utilizando la micacina y entonces estos pacientes por eso hay que chequearlos primero bien antes de utilizar cómo está su creatinina su antecedente renal cómo está su estudio renal de estos pacientes antes de porque si no le vamos a agregar a su infección urinaria con una falla renal aguda por uso de sustancias nefrotóxicas y lo otro que no debemos olvidar es la forma que les dije anteriormente la fórmula para ajustar la dosis a la función renal encontrada en ese momento específico una de las cosas que se observa en los pacientes con falla renal aguda cuando empiezan a recuperarse después de la fusión comienzan a ver este poliuria ¿no? comienzan a orinar bastante comienzan a orinar bastante yo he observado en pacientes no necesariamente han pasado dos o tres semanas sino solamente al tercero cuarto día que han estado mal han estado hidratando rápido comienzan a orinar un montón y hay que vigilar la diureza no nos olvidemos de que hay que restituir las pérdidas ese riñón está orinando y bien es cierto no tiene una buena capacidad de concentración se está readaptando entonces nosotros tenemos que tratar de hidratar de acuerdo a las pérdidas estar como dice aquí por lo menos 70% de la diureza cada hora medidas generales siempre en estos pacientes restricción de sodio restricción de proteínas foso menor de 800 miligramos por día evitar potasio en la dieta frutas sobre todo las frutas secas tienen mucho potasio líquidos 500 centímetros cúbicos más las pérdidas diarias evitar medicamentos nefrotóxicos en caso de que haya problemas de hipercalemia sobre todo aquí vamos a ver los pacientes deben ser manejados en forma oportuna porque esto puede provocar la muerte ¿qué es la hipercalemia? potasio alto 5,5 dice que es hasta el valor 4,5 a 5,5 3,5 a 5,5 por encima de 5,5 ya estamos considerando que es una hipercalemia potasio alto y como es una emergencia estos pacientes deben ser manejados inicialmente con tratamiento médico hacer que el potasio que está en el extracelular ingrese al intracelular y para eso nos valemos de algunas experiencias los niños se ve en un estudio que los niños cuando los nebulizaban les nebulizaban hacían problemas de debilidad ¿qué pasaba? los nebulizaban una, dos, tres veces por asma y hacían problemas de debilidad les hacían su dosaje de control y encontraban que tenían el potasio bajo entonces finalmente las nebulizaciones hacen que el potasio ingrese al intracelular se recogió esta información este conocimiento y ya se se extrapoló pacientes con hipercalemia se les nebuliza no porque tengan procesos obstructivos bronquiales sino porque favorece el ingreso del potasio al intracelular otra de las formas de poder manejar la hipercalemia es en los diabéticos en la experiencia que cuando le pasas la insulina esta insulina ingresa al intracelular con potasio entonces a estos pacientes lo que se le hace es colocarle una solución de insulina con dextrose al 10% en un volutrol y este al administrarle esto se evita que haya hipoglicemia porque se le está dando dextrose en realidad son 33 gramos en 100 centímetros cúbicos para 10 unidades de insulina entonces evitas que haya hipoglicemia por la insulina que le estás administrando le estás dando tas con tas insulina con dextrose al 33 y esa relación hace más o menos hace que metabolice la insulina a toda la dextrose que le estás pasando dice que una unidad de insulina te metaboliza más o menos 3 a 4 gramos de dextrose una unidad de insulina 3 a 4 gramos de dextrose entonces si le pones 33 gramos con 10 unidades de insulina más o menos tienes ahí tas con tas entonces le pones en infusión involucró le pasas una hora y entonces estás haciendo que el potasio ingrese al intracelular porque la insulina te jala otra forma de manejar es el gluconato de calcio para estabilizar membrana y el otro es el bicarbonato de sodio que también se utiliza para la hipercalemia tratamiento médico inicial tratamiento médico inicial hasta que llegue la terapia de reemplazo lo ideal es no llegar a la terapia de reemplazo renal eso es lo ideal eso se logra haciendo un manejo agresivo pero cuando ya no se puede obviamente la diálisis va a ayudarnos la hipercalemia es un edema agudo de pulmón por ejemplo si el paciente no orina tienes un edema agudo de pulmón por más diurético que tengas no lo vas a poder no vas a poder eliminar ese volumen entonces que le vas a hacer sangría roja aquí lo que es la diálisis la diálisis le va a salvar la vida en pacientes que tengan edema agudo de pulmón pericarditis como por ejemplo pacientes con pericarditis que hagan la pericarditis te va a dar un shock constructivo siempre en shock siempre se habla de shock nosotros asociamos a hipovolemia pero no crean que solamente hay shock por hipovolemia hay shock constructivo también es otro más shock neurogénico shock constructivo el shock constructivo dan dos tres patologías específicas se las comento para que lo tengan en mente el shock constructivo es por pericarditis por derrame pericardico se llena de agua el pericardio y el corazón no tiene como trabajar como bombear o sea está obstruyéndose entonces eso le llaman shock constructivo y el tratamiento obviamente es sacar el líquido o por punción o si es urémico con diálisis el otro es el neumotórax neumotórax hipertensivo tiene un accidente lo meten con un cuchillo se rompe el pulmón se llena de aire hacen un neumotórax hipertensivo y ese neumotórax hace que haya un shock constructivo en el paciente shock constructivo y el otra causa del shock constructivo es las famosas tromboembolias pulmonares tromboembolias pulmonares les comento el shock constructivo porque no se conoce mucho el paciente llega de de punta sal llega llega al al estacionamiento aquí en en el norte después de 24 horas de viaje de 18 horas de viaje la abuelita llega de viaje todo el viaje que ha estado sentada llega al estacionamiento del bus se para y comienza a tener dificultad respiratoria súbita ¿qué pasó? que ha estado tanto tiempo sentada se han formado coágulos en los medios se levanta se va el coágulo hacia el pulmón hace una insuficiencia respiratoria severa esa evolución es una tromboembolia pulmonar masiva esa tromboembolia pulmonar genera un shock constructivo también solo para que lo tengan como conocimiento muy bien ¿cuáles son los criterios para tener una diálisis de urgencia de emergencia que necesita ahorita entonces son todas aquellas situaciones que tienen que reemplazar a la función del riñón ¿no? por ejemplo el riñón tiene que eliminar urea no le elimina entonces da un síndromo irénico paciente con encefalopatía tiene que entrar a la diálisis paciente tiene que eliminar elimina potasio el riñón elimina el potasio permanentemente se falla se eleva el potasio entonces tiene que manejar usualmente se hace con tratamiento médico hasta esperar que llegue la diálisis que no responde ¿no? si no responde lo ideal es no llegar a diálisis pero hipercalemia severas tienen indicación de diálisis de urgencia acidosis metabólica refractaria al tratamiento en los pacientes que tenemos nosotros cuando tienen un volumen extracelular que no responde a manejo directivo adhesivo por ejemplo le ponen glucurosemía no un miligrano por kilo por hora son dosis altas usualmente siempre se pone pues uno diario cada 12 horas cuando tienen edema se pone dos uno o dos ampollas en donde no se está pero en falla renal así se utiliza dosis altas ¿no? y si no responden obviamente van a tener que entrar a diálisis cuando la depuración de creatinina cuando tienes la creatinina depuración de creatinina menor de dieta en un paciente con falla renal ya severa ¿no? en la clasificación de insuficiencia renal crónica tienes en el quinto nivel y la creatinina sérica por encima de seis algunos dicen por ocho cuando tienen por encima de seis otros dicen por ocho cuando tienen más encima de ocho deben entrar a diálisis y la urea cuando tienes por encima de dos cincuenta otros dicen doscientos también deben entrar a diálisis este es el resumen entonces del tratamiento ajustar o discontinuar medicamentos de fructóxicos de acuerdo a la fórmula optimizar la percusión en pacientes de riesgo de ira con volúmenes adecuados corrección de trastornos metabólicos sodio, potasio, glucosa manejo de alteraciones hidroelectrolíticas manejo escalonado de la severidad hay que verificarnos si está progresando o no está progresando en nuestro paciente con aquí y evaluación de la obstrucción y de esa obstrucción esto entra en el manejo de los pacientes aquí hay un caso de hipercalemia miren cuando hay tiempo hubo oportunidad en estos pacientes de tener un electrocardiograma los signos en el electrocardiograma acuérdense ustedes la Q se abre la Q se abre y la T se levanta el complejo QRS se amplía el complejo QRS se amplía o se abre decimos para la mnemotécnica y la T se levanta como una tienda esos signos son patognomónicos de la hipercalemia y el otro en celeste que está ahí el PR se prolonga PR se prolonga pero no se olviden y es fácil de recordar que el Q se abre y la T se levanta entonces tienen ustedes un diagnóstico electrocardiográfico de una hipercalemia y en la última lámina de electrocardiograma ustedes verán como ya es un paciente con taquicardia ventricular ¿no? riesgo de muerte les comentaba del tratamiento de hipercalemia gluconato bicarbonato insulina indicaciones de diálisis sobrecarga de fluidos edema del huevo pulmón hipercalemias graves acidosis metabólicas pericardíricas en encefalopatio iremica las conclusiones diagnóstico temprano es importante para no tener daño permanente de riñón tratamiento de soporte adecuado y racional para evitar complicaciones y el tratamiento etiológico es de vital importancia para establecer la reversibilidad de la insuficiencia renal conclusión insuficiencia renal aguda es una patología que tiene tres dimensiones pre-renal renal por renal la renal es la más frecuente la que podemos manejar rápidamente y tenemos que tratar de evitar complicaciones ¿cómo evitamos que hayan complicaciones? básicamente en aquellas patologías que nosotros las podemos gestionar anticipadamente prevenir anticipadamente la nefrotoxicidad luego en el manejo básicamente hay que restituir el volumen volumen si es que es pre-renal si es renal si es renal vamos a tener que igual tenemos que restituir volumen y esperar manejar todos aquellos trastornos que nos van a generar el daño o la falla una de las cosas importantes creo que también hay que recordar es el uso de aines y yecas en estos tipos de pacientes hacen más daño porque hace que pierda la autorregulación acuérdense de la válvula estos fármacos el óxido nitroso la angiotensina 2 y la angiotensina 2 son reguladores mejoran la presión o también pueden disminuir la presión es un equilibrio entonces por eso hay que evitar inhibidores yeca y aines por las prostaglandinas de metodología muy bien jóvenes aquí nos quedamos tengo una repasadita más porque todo lo que se está diciendo es lo que se viene en el examen que les toca a todos ok eso sería todo alguna pregunta paola si doctor tú eres la delegada no si así es doctor ya paola entonces nos ponemos en contacto para hacer la otra parte que es equilibrio ácido base ya está bien doctor muchas gracias por su tiempo ya gracias buenos días no 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 no